El Día del Policía en Carmen, en vez de ser motivo de celebración, fue una jornada que se vio empañada por la protesta permanente de elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito, inconformes por el monto de aguinaldo que les fue depositado durante un día después del plazo de ley y en el que se refleja descuentos de impuestos sobre la renta injustificables. La mañana de este viernes 22, los uniformados permitieron que las oficinas administrativas de la Policía Municipal abrieran sus puertas para atención de la población de manera normal. Sin embargo, en el patio y en los alrededores del destacamento policial permanecen elementos que terminaron su guardia, en espera de que alguien les explique el porqué de tanto descuento en el pago de su aguinaldo. Alrededor de las 11.30 horas, un grupo de policías, acompañados por su abogado, un contador y el mando coordinado de seguridad, Carlos del Rivero Galán, se reunieron con personal de la Unidad Administrativa del Ayuntamiento de Carmen para recibir la explicación del descuento del impuesto sobre la renta. A partir de este día, los elementos salen normal a su guardia, pero los que quedan francos permanecen en las instalaciones en la protesta, mientras esperan que alguien les dé una respuesta convincente de lo que sucede con su pago. Hasta las primeras horas de la tarde, el conflicto continúa, pese a las negociaciones descritas. Con imágenes de Fabián Orozco, Perla Prado Gallegos, Telemar, Carmen.